Pero ese es su trabajo, señores. Su última ocurrencia fue precisamente acompañar a Geraldine Bazán en uno de los momentos más íntimos de la actriz. Ella le confesó a Magaña, pues, todos sus deseos. Check it out. Familia de Suelta la Sopa, ¿qué le cuento? Que me voy a colar a la fiesta de Geraldine Bazán. Y mira usted qué suculenta comida. Oye, ¿ya te dijeron que hice Itacate? Ya sé, está bien, para que le lleves a todos los del programa. Sí, la verdad es que llevé así como para varios días. Para Juan Manuel, para la Venenosa, para mi mamá, para mi Andy. Ahí está también para mí. Ah, ok. Sí, es que era gratis. Dime la cosa, todos tenemos rituales cuando cumplimos años. O sea, tú pides deseos, te cantan las mañanitas. Claro, claro, bueno, la velita, el deseo. Pero a ver, ya sabes, el anillo en la vela. Yo pido tres deseos y otros tres por si, ¿no? Por cualquier cosa, por el pilón. ¿Qué te regaló Gabriel? Pues la verdad, siempre me va a escoger. Siempre me dice, ¿qué es lo que quieres de regalo? Bueno, obviamente ya cuando tienes hijos es un poco complicado, ¿no? Entonces nos damos nuestras escapadas. El romanticismo se puede interrumpir con un... Sí, 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 pero bueno, no importa, así que llore. Ahora platiquemos de Dueños del Paraíso. Qué novelón, ¿no? Ay, me encanta, sí, la verdad es que estoy feliz. Ahora sí que todos los sacrificios valen la pena, ¿no? Porque uno, a mí me atrajo muchísimo el libreto de Pablo Lianes, el elenco. Oye, y dime, el personaje es como el que estabiliza, la que pone a todo el mundo en su lugar. Es una mujer consciente, sobre todo, pero que también entra en esta disyuntiva de tener que verse entre la espada y la pared, de no saber si serle fiel a lo que ella cree y a lo que ella piensa o tenerle lealtad a su marido. Me atrevería a decir que es el único personaje consciente de la serie y eso me gusta muchísimo. Oye, pues, ¿sabes qué? Vamos a llegarle a la comidita, porque, ¿sabes qué? Antes de que se acabe. Porque yo ya empaque un poco, pero se me antoja otro poquito. Adiós. No seas descarado y trae un poco de comida para acá. Magaña, muchísimas gracias. A ti, a Yaraldín Mazán.